Esto es un poco de todo. No sé por qué, pero no puedo evitar que estas acrobacias me parezcan increíblemente adorables. Cuando contacté a los creadores de este video estaban muy felices de compartirlo y me dijeron que a pesar de que mucha gente piensa que es falso, no lo es. Simplemente toma un nivel increíble de coordinación y aún así sigue siendo muy peligroso. Para celebrar la última temporada del show, los creadores de Game of Thrones se acercaron a 18 artistas y les pidieron que crearan un objeto importante de la serie. ¿Sabes a qué personaje le pertenece este objeto? Yeddy Dynamics decidió llevar a cabo la importante tarea de mostrarnos qué pasaría si la banana orbitar a la Tierra a la misma distancia que la Estación Espacial Internacional. Este es el proceso que Nick Bush lleva a cabo para crear una de sus increíbles fotografías de miniaturas. Este es el proceso que Nick Bush lleva a cabo para crear una de sus increíbles fotografías de la Tierra a 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 la Tierra. Robustán se dedica a hacer body paint y en este video decidió mezclar a su modelo con una polilla gigante. Esto es lo que sucedería si Harry Potter viajara al viejo oeste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!